Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En nueve meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60 mil millones de pesos. Algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México.